Compañeros en los estudios, así es, con Elvin Canales, él es presidente de la Asociación de Empleados Públicos. Compañeros, cabe resaltar que hoy se realizó la juramentación de todas las seccionales de empleados públicos, don Elvin. También, pues, según lo que se muestra en la documentación, ya fueron avalados. Muchísimas gracias, un saludo a la distancia a todos los televidentes de HCH, igual que a nuestro amigo, el licenciado Eduardo Maldonado, como usted lo manifestaba. Hoy seguimos con el procedimiento que la ley y los estatutos nos establecen, que es continuar hoy a desarrollar la asamblea para la juramentación de las 17 seccionales que tenemos hoy. Y que ya, pues, gracias al señor, hoy ha sido juramentada e iniciamos una etapa de trabajo en lo que se refiere en beneficio de los trabajadores del sector público. El compromiso que hemos asumido es continuar contribuyendo la unidad de los trabajadores graníticamente y manifestar que ya estamos listos para el día. martes que fuimos convocados por la Presidenta de la República para iniciar la discusión y el tema del ajuste de salario del sector público. De igual manera, vamos avanzando hacia buscar nuevos escenarios para poder darle una nueva cara a la Asociación de Empleados Públicos Andep. ¿Y este reajuste de salario cuándo se va a estar realizando, don Elvin? Fuimos convocados por la Presidenta de la República para el día lunes, perdón, para el día martes, en horas de la tarde, para poder asistir a una reunión, para lo que es sentar la mesa de negociación que está integrada por el Gobierno de la República, por las centrales obreras y por la Asociación de Empleados Públicos Andep. ¿Lo que piden son 4.000 empiras? La propuesta de 4.000 empiras normalmente recuerde que esta es una posición de negociación como lo establece cada uno de los procedimientos que la ley establece. ¿Para finalizar, don Elvin, hay o no ya problemas con la Andep, con otra presidencia? No, es que no puede haber más porque ya la resolución del ente que nos reía a nosotros, que es Gobernación, ya estableció que estamos listos para seguir trabajando y contribuyendo con los trabajadores y las trabajadoras que hoy nos están esperando. Bien, muchas gracias a don Elvin Canales, compañeros, él es presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras. Con esta información yo retorno con ustedes hasta los estudios principales en cámaras de Darlene Rodríguez.